Sabemos que a veces, deseas cambiar la rutina. Sabemos que te gustaría volver a nacer y tomar más riesgos. Como latinos, vivimos intensamente las emociones. También sabemos que nunca te fuiste del barrio. Nunca. Sabemos que te gusta conocer la verdad, cueste lo que cueste. Y sabemos que cuando uno gana, ganamos todos. Nuevo Genteve, tu esencia latina.